Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambriz dio una posible lista de llegadas y salidas de Santos. Tras una temporada desafiante que culminó con la prematura eliminación de Santos Laguna del torneo clausura 2024, el técnico Ignacio Ambriz se ha puesto manos a la obra para planificar y reestructurar el equipo de cara al próximo apertura 2024. Se rumorea que Ambriz ha mantenido ya una reunión con la directiva del club para discutir estrategias y posibles movimientos en el mercado de fichajes. Durante esta reunión se habría abordado tanto la posibilidad de dar salida a ciertos jugadores que no entran en los planes del equipo, como la incorporación de nuevos elementos que fortalezcan la plantilla. Según fuentes cercanas al club, Ignacio Ambriz habría presentado una lista detallada de jugadores que podrían salir de Santos durante el periodo de transferencias, con el objetivo de liberar espacio salarial y hacer espacio para nuevas adquisiciones. Una de las principales solicitudes de Ambriz habría sido la contratación de dos jugadores destacados que actualmente militan en el Toluca, Juan Pablo Domínguez y Yen Meneses. Ambos futbolistas son considerados como piezas clave que podrían aportar un gran valor al equipo santista con su experiencia y habilidades en el terreno de juego. Yen Meneses, extremo chileno de 31 años, es conocido por su versatilidad y capacidad para desequilibrar en el frente de ataque, mientras que Juan Pablo Domínguez, extremo derecho de 25 años, destaca por su velocidad y capacidad para crear oportunidades de gol. Aunque la contratación de Domínguez podría presentar algunos desafíos debido a la duración de su contrato con el Toluca hasta finales de 2028, se espera que el club haga un esfuerzo por asegurar su fichaje. Por otro lado, Santos se reforzaría con las mermas del Atlas, Jordi Caicedo o Mantos en la Mira. Luego de fracasar con sus dos proyectos en el clausura 2024 de la Liga MX, Rupor Leji ya prepara cambios en las plantillas de sus dos equipos, algunos de ellos intercambiando futbolistas de Atlas y los guerreros del Santos Laguna, donde ya suena la posible llegada de un delantero de los rojinegros a las filas del equipo de Nacho Ambriz. De acuerdo al reporte de Luis Jiménez de Multimedios Deportes en la Laguna, el Atlas pondría a disposición a uno de sus dos centros delanteros, el ecuatoriano Jordi Caicedo o el colombiano Mauro Manotas. Santos busca un verdadero goleador para llenar el hueco que dejó el colombiano Jarol Preciado, quien se mantiene inactivo bajo investigación por su presunto dopaje. ¿Cuál de los dos quiere la afición del club Santos? Un fuerte rumor desde Guadalajara dice que Manotas o Caicedo podrían ser el suplente de Jarol Preciado, reportó Jiménez. En el clausura 2024 ni Manotas ni Caicedo han destacado con el Atlas, pues el colombiano apenas suma 207 minutos de juego en nueve partidos, mientras que Jordi se apunta a 407 minutos sumando una asistencia. En la Liga MX Manotas anotó 10 goles en 47 partidos con el club Tijuana. Con Atlas no se ha estrenado en 20 encuentros, sumando apenas 423 minutos. Por su parte, Caicedo tiene 7 anotaciones en 27 partidos con Atlas. Con Tigre solo metió uno en 16 encuentros. Por último, descarta la América, Jordan Carrillo pone como prioridad su pretemporada en el club Santos. El futbolista mexicano Jordan Carrillo del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX se pone como prioridad la pretemporada, pese a existir rumores de un posible interés del Club América de cara a la jornada 17 del cierre del torneo clausura 2024. El delantero extremo del equipo de los Laguneros, comandados por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, habló frente a los medios de comunicación este martes, donde fue cuestionado sobre su fracaso en la presente campaña previo al encuentro frente al Atlético San Luis. Realmente no es el objetivo que queríamos, no es lo que esperábamos este torneo. Nos faltaron muchas cosas por hacer, claro que tenemos muchas cosas por mejorar y en pretemporada vamos a tratar de pulirlo y prepararnos para el otro torneo, señaló. Jordan Carrillo señaló que han quedado de ver en la presente campaña en el Santos Laguna, por lo que afirma que deben planear bien la próxima temporada, pese a que suena fuerte para salir, ya que sería seguido de cerca por el Club América, Chivas y los Galaxy Los Ángeles.